Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama Chile. Hoy vamos a hablar de un programa que busca potenciar el trabajo de artesanas en Totora, en la región de Atacama. Además, mostraremos cómo se abre el mercado brasileño a la exportación de tulipanes provenientes de la región de Los Ríos. Y desde Valparaíso nos llega un reporte sobre una completa transformación que va a vivir el turismo en esta región. Esto y tanto más en esta edición que ahora comenzamos. Trabajadoras de la localidad de Totoral, en Atacama, quieren potenciar la artesanía en Totora a través de un proyecto apoyado por el gobierno regional e Inacap. Ellas diversificarán sus productos incursionando en la joyería de este material, acompañado de productos típicos como el cobre en sus fabricaciones. Holbeck Televisión con el reporte. Un grupo de artesanos y artesanas de Totoral, conjunto de autoridades, lanzaron en el hall central de Inacap una innovadora línea de joyería contemporánea desarrollada a partir de la Totora y con la incorporación de materiales locales de la zona como el cobre y el algodón. Gracias a un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Atacama, profesionales de Inacap, de las sedes de Copiapó y Pérez Rosales de Santiago, trabajan con este grupo comunitario para obtener productos artesanales con una mejor valoración del consumidor y que también busca diferenciarse de la competencia. Este proyecto que se está ejecutando ahora es básicamente en el diseño y la innovación de joyerías, de nuevas técnicas de trabajo de la Totora en la Bújaga y piezas nuevas. Ha sido reconocer el valor que ellas tienen en términos de su cultura, en términos de los materiales que ellas tienen en su localidad y poder incluirlos en parte de su artesanía y poner en valor en su trabajo como patrimonio de la región. Como un tremendo acontecimiento calificó el vicerector de la sede de Inacap, Copiapó, este lanzamiento del proyecto, donde las beneficiarias podrán mejorar y desarrollar nuevas técnicas de artesanía, logrando situar en el mapa mundial y en el contexto de pueblo artesanal la localidad de Totoral. Yo creo que es un tremendo éxito, digamos, desde el punto de vista de ella. Y nosotros como universidad esperamos en la siguiente etapa seguir apoyándola. Creo que ha sido una excelente iniciativa. Agradecemos el apoyo al gobierno regional, ¿no es cierto?, que aportó los recursos y una parte de nosotros también. Así que estamos muy contentos y espero que estas iniciativas se repitan en otras instituciones, digamos. Y este proyecto para mí, para nosotros, nos ha significado muy bonito porque lo estamos preparando con hoja técnica y para seguir avanzando y también ir a ferias, a distintas ferias donde nos inviten como a mí me han invitado. El trabajo está permitiendo pulir, incorporar y trabajar técnicas de artesanía y cestería para el desarrollo de productos con identidad local, utilizando materiales como la totora, la brea y el algodón. Esta vez con agregación de valor a través de la incorporación de técnicas de diseño, las que han sido transferidas a los artesanos, permitiendo la incorporación de elementos de identidad y finas terminaciones y acabados. El mercado de tulipanes de Brasil le abre las puertas a los productores de la región de los ríos. Se cumple así un sueño anhelado por mucho tiempo luego de concretar sus envíos a países como Estados Unidos, Colombia, Perú. Y recientemente una compañía con sede en la comuna de Mariquina logró los requisitos fitosanitarios y se apresta a enviar el primer cargamento de estas flores producidas integralmente en la zona. Un hito para la exportación floral en la siguiente nota. Durante el segundo semestre de 2019 comenzará la exportación a Brasil de flores de corte de tulipán, cultivadas en la comuna de Mariquina en la región de los ríos. Esta exportación no tradicional es fruto de negociaciones que duraron seis años entre la empresa Araucanía Flowers, el servicio agrícola y ganadero de nuestro país y el gobierno brasileño. Actualmente la flor de corte de tulipán ya es comercializada en países como Colombia, Perú y Estados Unidos. Pero la entrada al mercado brasileño era ampliamente esperada por tratarse de uno de los mayores compradores de flores en Latinoamérica. Bueno, para nosotros es un hito, es un hito que llegábamos persiguiendo ya cinco o seis años. El hecho de abrir Brasil significa un tremendo desafío. En octubre tenemos el primer viaje de prospección a Sao Paulo, donde es nuestro primer objetivo. Y esperamos estar exportando ya a Brasil hacia el segundo trimestre del 2019 o segundo semestre. Según el Ministerio de Agricultura, nuestro país exporta 31 especies de flores a 17 países, siendo la peonia la especie más comercializada. En el caso de los tulipanes, la mayor exportación se da en los bulbos, lo que implica que la flor de corte genera nuevas oportunidades de negocio. Este mercado nos abre expectativas para los emprendedores y productores de tulipanes para llegar a este mercado con producto de calidad y sobre todo demuestra el compromiso que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera de fortalecer el emprendimiento, la innovación, pero sobre todo en la región de los ríos, donde queremos acercar la inversión privada a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra región. Creo que Mariquina no solamente está siendo conocida por la celulosa Arauco, sino que también por todo el tema de los bulbos, de los tulipanes, de los bulbos de la Lilium y también todo lo que es este tema de los arándanos y otros tipos de frutales menores que están todos acá en esta zona. Se estima que la empresa podría tener que al menos duplicar su producción con el ingreso al mercado brasileño. Frente a esto, evalúan junto al SAC habilitar un espacio para que la revisión del producto se haga en el invernadero y no en el aeropuerto de Santiago, algo que ya ocurre con otros productos de la región de los ríos como los arándanos. Desde Mariquina, región de los ríos, Panorama Chile. Llega la hora de revisar los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Arica la está llevando, al menos eso dice la región de la Eterna Primavera, que está en el top 4 de destinos turísticos favoritos para las vacaciones de invierno. Principalmente es por su rica gastronomía, su cálido clima, los paisajes, entre otros. Una empresa de viaje reveló que la ciudad aumentó en un 41% la venta de pasajes. Si quieres conocer este otro, detalles, andalmorrocotudo.cl. Encuentran una extraña criatura marina de 5 metros y más de 100 kilos en las costas de Iquique, la región de Trapacá. Este animal fue encontrado por pescadores en Caleta Cabancha. El espécimen fue entregado a un académico de la Universidad de la Zona para ser estudiado y conocer su procedencia. Si quieres saber los detalles de esta noticia, andalboyaldia.cl. Con el fin de proteger de la extinción al Ostión, se están cursando multas en la Reserva Marina que protege al molusco en las costas del sector de la arrinconada Antofagasta. Ya se han efectuado más de 20 multas a quienes se han sorprendido navegando por el lugar con el objetivo de proteger finalmente esta Reserva Marina. Encuentra todos los detalles de la noticia en elnortero.cl. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más. En Trapacá se realizó el lanzamiento de un libro sobre las primeras familias de los pueblos de Pica y Matilla, un trabajo de investigación que recopiló información desde el año 1660 a 2015, donde se registraron los apellidos de familias que no eran ni quechua ni aymara, pero sí indígenas, además de la presencia de la llegada de los incas que se transculturizaron con las familias que ya habitaban en esta zona. Arturo Arevalo nos informa. En sus páginas se puede encontrar antecedentes detallados de más de 200 familias oriundas de Pica y Matilla, en un trabajo inédito para la provincia del Tamarugal. Es una investigación secuencial que trata de alguna manera de involucrar a las familias estantes vivas en los pueblos que quedan, para poder de alguna manera no perder esa identidad que tanto las caracteriza, a través de diferentes manifestaciones. Los Enriques, los Manzano, los Morales, los Paniagua, los Caucoto, los Bermudes, todos tienen una historia genealógica, desde las familias más simples hasta aquellas que formaban parte de la élite local. Familias poderosas como la familia Quizucala, que tenía mucha propiedad en Iquique, hacían obras pías, como por ejemplo está la iglesia de San Francisco, está involucrada la familia Quizucala a través de Agustín Orriols, que era casado con una Quizucala, o a través de, no sé, de la Casa de la Cultura en Baquedano, que era de Don Melitón de Casa Cuberta. Justamente también tenía su esposa, era de la misma familia, por lo tanto podemos encontrar, y podemos encontrar elite indígena de la segunda mitad del siglo XIX, presente y muy poderosa al comienzo del siglo de Iquique. Los pequeños y los matillanos recuerdan perfectamente a sus antepasados. Sus viviendas se han detenido en el tiempo, y ahí es donde la historia alcanza mayor relevancia. Mi abuela, mi bisabuela y mi tía, la hermana de mi papá. Por el lado de mi madre, tuve una abuela que sí la conocí, Rita Lema Bermúdez, era emparentada con los presidentes peruanos, Morales Bermúdez. Ella era una persona muy especial. Ella se casó con mi abuelo, que también era de familias pequeñas, mi abuelo Antonio Michel Arroyo, él era comerciante, contador, también pequeño, como comentaba, y se fueron a vivir a Perú. Mi abuelo, don Guillermo Contreras y Ceballos, fue ministro de guerra en la Guerra del Pacífico, ¿no? En consecuencia, hay toda una historia en esto, que uno orgullosamente va cargando a través del tiempo, y se siente orgulloso de representar. O también como Manuel Elías Riveros Hidalgo, y Miguel Quizugala Orriols, que fueron los grandes constructores de la actual iglesia de la Tirana. Un archivo sobre quienes vivieron en este lugar y redescubrir las identidades que conviven en Pica y Matilla, con alto grado de multiculturalidad, es el resultado de este libro, Familias Fundadoras de Pica y Matilla, que pronto estará disponible gratuitamente en formato PDF, en la página de la Universidad de Tarapacá. En Iquique, Arturo Arevalo, Parón Amachile. Uno de cada tres habitantes en la región de Maule ha tenido problemas de salud mental en los últimos años, según un estudio de la Universidad de Talca. Eventos como el terremoto, los incendios forestales, han influido en la salud mental de sus habitantes. Wendy Lucena nos entrega los detalles. Uno de cada tres habitantes de la región del Maule ha experimentado en algún momento de su vida un problema de salud mental. Según una publicación entregada por la Universidad de Talca, respaldada en cifras de la Seremía de Salud del Maule. Aunque la estructura psicológica es distinta en cada persona, para los expertos existen elementos comunes que afectan a nivel de la población maulina. Y entre estos, figuran las catástrofes naturales sufridas en la región. Los desastres naturales tienen un efecto directo, como es la muerte, la morbid mortalidad de las personas, el duelo, la pérdida, pero también tiene un efecto indirecto que aumenta a los factores anteriores señalados. Es decir, la pérdida de empleo o de fuentes de empleo, la pérdida de enseres, de condiciones materiales, lo que contribuye, por lo tanto, al estrés, contribuye a la pobreza, contribuye a las malas condiciones de vida y, por lo tanto, facilita la patología mental. En general, las emergencias y los desastres naturales, las catástrofes, afectan en alguna medida porque generan un estrés, que para muchas personas puede ser un estrés tolerable, digamos, que si bien hay algunas alteraciones del ánimo, del sueño, de la alimentación, a las pocas semanas van a pasar naturalmente, porque es parte del enfrentamiento de una situación que no es predecible. Otro factor, según los expertos, que podría dar respuesta a este fenómeno se vincula a los niveles de precariedad económica de la región del Maule. La pobreza es el principal estresor que existe en las personas. El no poder alimentar a tus hijos adecuadamente, el no proveerles la asistencia médica oportuna adecuada, el no tener los medios para compensar si estas situaciones de carencia en la vida hacen que ciertas patologías que pueden ser absolutamente tratables a temprana edad, en el caso de los niños o adolescentes, no sean tratadas. Dado este escenario local, se abre la interrogante respecto a la accesibilidad pública para tratar las patologías de salud mental. Entonces, cuando uno lo mira en el tiempo, longitudinalmente, tú dices, hay un progreso claro. Lo que pasa es que cuando calculamos las cifras por millón de habitantes, igual estamos por debajo en el número de atenciones que ofrecemos o que somos capaces de ofrecer en salud mental. Siempre la red se abre a través de atención primaria, desde los SESFAM, que son la atención de salud municipal, ellos siempre son los primeros que atienden. Si ellos no son suficientes para resolver la problemática de salud mental, entonces se deriva, se contrarrefiere a un nivel de mayor especialidad. Junto a ello, desde la academia, instan a concentrar esfuerzos en la generación de políticas centradas en la infancia, para evitar así que los menores arrastren psicopatologías hasta la adultez. Wendy Lucena, Francisco González, Panorama Chile. Vamos a una pausa en Panorama Chile y ya volvemos con más. En la región de O'Higgins se levantó un estudio preventivo sobre eventuales efectos de una emergencia natural, como un terremoto, por ejemplo, en Rancagua y sus alrededores. En la actividad participaron académicos de ingeniería de las tres universidades. Mauricio Valderrama con las conclusiones. Doctores en ciencias y sismología tratan de averiguar a través de un estudio geológico cuáles son las zonas urbanas pobladas en la sexta región con mayor riesgo de sufrir una amplificación de ondas sísmicas ante un gran terremoto. Si bien Chile posee normas exigentes en construcciones sísmicas, hay una ausencia de microzonificación que dé cuenta en detalle de los eventuales riesgos que pueden sufrir las edificaciones en áreas de amplificación de ondas. Se han hecho algunos estudios previos, especialmente desde la Universidad de Chile, trabajada anteriormente, en que en el terremoto del 2010 se verificaron daños localizados en algunos sectores, en las ciudades de Talca, en Curicó y en Santiago, en Santiago Poniente principalmente, que se hicieron estudios similares a lo que estamos realizando ahora en Rancagua, Machelí y Rengo y se pudo corroborar que los efectos de sitios relacionados con ciertos tipos de depósitos, ciertos tipos de suelos, serían los causantes de estas amplificaciones. Y también hay algunos registros en que no se conocía muy bien el fenómeno, pero hay datos del terremoto de 1985, también en Santiago y en Rengo en particular, que son los sitios que estamos estudiando ahora, que hubo estas amplificaciones locales y que ahora estamos tratando de comprender mejor con estos estudios. Es por ello que un grupo de investigadores de la Universidad de O'Higgins, Universidad Diego Bortales y la Universidad de Chile, trabajan en conjunto a alumnos de la Universidad Regional para analizar tres importantes comunas que concentran al menos un tercio de la población de la región, tratando de identificar los potenciales peligros y riesgos de detectar zonas de amplificación sísmica en las comunas de Rancagua, Rengo y Machalí. Rancagua está caracterizada por depósitos fluviales, ¿verdad?, que son gravas y arenas, ¿verdad?, poco consolidadas. Estas, la investigación actual nos indica de que no hay asociados amplificaciones sísmicas en esta zona. Sin embargo, la zona de Machalí, hay una zona donde existe la presencia de cenizas volcánicas, las cuales pueden producir algún tipo de amplificación, al igual que Rengo. Entonces, esto es lo que estamos tratando de caracterizar mediante este estudio. Según los resultados preliminares arrojados por la investigación, estos dan cuenta de que existiría un mayor riesgo potencial de amplificación sísmica en la comuna de Machalí, lugar donde en los últimos años ha existido un boom inmobiliario, lo que también ocurriría en la comuna de Rengo, ya que de acuerdo a los resultados iniciales, el terreno que sostiene a ambas comunas es más sensible a la amplificación sísmica en un gran terremoto. Este estudio de microzonificación sísmica busca hacer un aporte a la planificación urbana, ya que permitirá a los municipios, a las empresas constructoras y a otros a contar con antecedentes para conocer en detalle las zonas más sensibles a la propagación ante un gran sismo. Los avances de este trabajo universitario serán compartidos en la 15ª versión del Congreso Geológico de Chile, que se llevará a cabo en noviembre de este año en la ciudad de Concepción. Informó Mauricio Valderrama, Panorama Chile. La región de Valparaíso se convirtió en la segunda a nivel nacional en contar con una Corporación Regional de Desarrollo de Turismo. Su misión esencial es potenciar el ámbito de planificación, gestión y desarrollo de las políticas públicas, para lo cual será responsable de la elaboración de un plan operativo, estratégico y técnico que deberá contemplar los objetivos, las metas y los indicadores más concretos. Fernando Belijo en la nota. La región de Valparaíso se caracteriza por presentar una diversidad de destinos en el ámbito turístico, que van desde el sector costero con su infraestructura específica hasta la alta montaña, pasando por lo patrimonial, lo vitivinícola, lo natural y lo rural, entre otros. ¿Cómo proyectar y potenciar su crecimiento desde un punto de vista sustentable y asociativo? Es el desafío que asumieron las autoridades regionales creando la Corporación de Turismo de la región de Valparaíso. La importancia de la corporación es el trabajo público-privado, la asociatividad que se va a generar tanto para el desarrollo turístico, la planificación y todo lo que tenga que ver básicamente con el desarrollo turístico de la ciudad. La corporación es una entidad asesora del gobierno regional de Valparaíso en la planificación, gestión y desarrollo de las políticas públicas, por lo que es responsable de la elaboración de un plan operativo, estratégico y técnico que deberá contemplar objetivos, metas e indicadores concretos para implementar proyectos en diversos ámbitos. Tareas de difusión nacional e internacional y también para poder aportar a nuestros municipios en la elaboración de sus planes de desarrollo, los planes de tour, y en aquellas zonas que queremos resaltar turísticamente como son las zonas de interés turístico que son los SOIT y posicionarnos nuevamente en la región como una de las regiones líderes, como la región líder en materia de turismo a nivel nacional. Esta iniciativa tenía un tiempo como propuesta y su gestión, aprobada por el Consejo Regional, se basa en la articulación público-privada con el objetivo de potenciar la actividad turística en sus diversos niveles. El gasto operacional será por parte del gobierno regional y si se trata de proyectos, será financiado en manera conjunta, en un 50% por el ámbito público y un 50% por el privado. Generando sinergia en la triple hélice, en el sector de la universidad, en términos del conocimiento, la innovación, el emprendimiento, el sector público y el sector privado, generando de alguna manera políticas públicas que permitan esa integración y el acercamiento más importante con la cuarta hélice, que es la sociedad. Junto con el Consejo Regional, obtener fondos para poder hacer iniciativas que apoyen no solo la promoción, sino actividad de infraestructura y de desarrollo del turismo en la zona. Nuestra región es la que le da el ancho a Chile, de Rapanui a los Andes. Por lo tanto, poder como región presentar todo esto con iniciativas no solo del Estado, que son las públicas, sino también de los privados. La Corporación de Turismo de la Región de Valparaíso, segunda de su tipo en nuestro país, será dirigida y administrada por un directorio compuesto por nueve miembros. El Intendente Regional será el presidente del directorio y se espera que en las próximas semanas comience su funcionamiento al 100%. Desde la región de Valparaíso, informó para Panorama Chile, Bernardo Vélez. Hasta aquí llega este capítulo de Panorama Chile. Nosotros nos encontramos otra vez en otra edición, mientras puede revisar nuestras redes sociales, nuestro sitio de YouTube, donde están todas las entrevistas interesantísimas para este invierno, si usted es uno de esos afortunados que además tiene vacaciones. Nos encontramos otra vez en otro capítulo. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.